Y Juan Carlos, vengan muchachos No te mortifica Dimitri, vamos a ver que tanto no te mortifica Señores, mal aliento, lo que van a tener que hacer es soplar dentro de este tubito tan bonito Que tiene un pequeño insecto ahí adentro, vamos a ver quien sopla más fuerte Él tiene ventaja porque ya se ha comido varios bichos en su vida Pero aquí es quien sopla más fuerte con más ganas Si tú tienes ventaja porque yo tengo buen aliento Uy, gancho arriba No, bueno ¿Están listos? A ver, pero sin tapa Sin manos, sin manos Sin manos Antes de soplar, vamos a jugar limpio Ya me lo estás inclinando Ok, ok, vamos a jugar limpio con la boca No soples todavía No, él va a decir No, yo les digo Manos afuera Manos afuera Ok Y No se vale meter manos A soplar ¡Auch! Casi, casi, casi Está muy sed ¡Oh! Ya, le tocó a Juan Carlos Muérdelo, Juan Carlos Pruébalo Puérdelo Pruébalo A ver, pero que se vea acá, mira Ahí estamos viendo la repetición Mira cómo llegó Ahí está Lo tiene en la boca A ver, Juan Carlos ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, Juan Carlos? ¿A dónde vas? Sabroso Creo que Juan Carlos va al baño ¿De plano? No sé si es que no le guste perder O necesita ir al baño Bueno, pues esto y más podrán disfrutar este domingo En la escuelita enamorándonos a las 6 de la tarde Aquí por este K1 Así es Bueno, ganadores Regresa a su lugar Ándale, Dimitri ¿Quieren portal? Pruébalo Pruébalo A ver, pero que se vea acá, mira Ahí estamos viendo la repetición Mira cómo llegó Ahí está Lo tiene en la boca A ver, Juan Carlos ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, Juan Carlos? ¿A dónde vas? Sabroso No, bueno ¿Están listos? A ver, pero sin tapa Sin manos Sin manos Sin manos Hacen el soplar Vamos a jugar limpio Ya me lo estás inclinando Ok, ok, vamos a jugar limpio con la boca No soples todavía No, él va a decir No, yo les digo Manos afuera Manos afuera Ok Y No se vale meter manos A soplar ¡Auch! Casi, casi, casi Está muy cerca ¡Aaah! Ya, le tocó a Juan Carlos ¡Muérdelo, Juan Carlos! ¡Pruébalo! ¡Y Juan Carlos! ¡Y Juan Carlos! ¡Vengan, muchachos! ¡El venado, el venado! Que eso no me mortifica ¡El venado, el venado! No te mortifica, Dimitri Vamos a ver qué tanto No te mortifica Señores, mal aliento Lo que van a tener que hacer Es soplar dentro de este tubito Tan bonito Que tiene un pequeño insecto Allá adentro Vamos a ver quién sopla más fuerte Él tiene ventaja Porque ya se ha comido Varios bichos en su vida ¡Ah! ¡Qué mala persona eres! ¿Quién sopla más fuerte Con más ganas? Porque yo tengo buen aliento ¡Uy, gancho!